Cuando arrancamos BlueGridFone tenemos esta pantalla que está dividida en las siguientes zonas. Aquí arriba tendremos todos los menús correspondientes a aquellas operaciones y a aquellos elementos HTML que podemos incluir, incluyendo dentro de este menú todos aquellos elementos que constituyen una novedad en HTML5, aunque encontraréis que algunos de ellos ya los teníamos en versiones anteriores, como por ejemplo el famoso DIP que ya lo teníamos en HTML4. Aquí tenemos algunas herramientas rápidas de estilización, de énfasis, de listas y de alineación. Y a continuación podremos añadir IDES cuando llegue el momento a cada uno de los elementos, a cada uno de los DIPs, a cada una de las tablas o a cualquier elemento que sea susceptible de tener un ID. La parte de abajo de la interfaz de usuario está ocupada por la vista diseño, que a la vez se puede convertir en una vista de fuente si pinchamos en este botón llamado Source. Por tanto, si yo aquí escribo Hola, estoy viendo el documento HTML de la misma manera que se vería en un navegador. Pero debemos ser siempre conscientes de que si pincho en el botón Source, este es el código que estaremos enviando a un navegador web. Por tanto, vamos a empezar trabajando directamente en la vista de diseño, pero cada cosa que hagamos lo que haremos es viajar hasta el Source para comprobar qué efecto ha tenido. Gracias. Gracias. Gracias.